Muy bien, Calín y Miguel y Chalo, aquí tenemos a Blanca que les van a mandar un saludo. Ya. Que ellos lleguen acá y así, a mí me tiembla la voz y el teléfono. Pero si ellos te van a ver allá, es como estar en vivo. Eso es lo importante. Como cuando te entrevista Canal 6 ahí. ¿Cómo están, hijos queridos? Yo los quiero mucho. Y les mando un saludo y un abrazo. Muy bien, estas son palabras de tu mamá. Y ellas están muy contentos aquí. Ok, aquí tenemos a Carlitos también. Grítele, grítele a su papá. Grítele a su papá. Lo que no quiere. Vaya, háblele. Eso, eso, eso. Ok, aquí tenemos a Xiomara. Venga Xiomara, hombre, no se vaya. Venga. ¿Qué le va a mandar a decir? Nada. Nada. Venga, Xiomara, hombre. Hola tío, dígale. Aquí estamos. Y les extrañamos, dígale. Dígale. Háblele a Chalo. Ahí va a salir Chalo y le va a... Háblele a usted. Hola Chalo, dígale. Así como lo dicen en el teléfono, ¿no ve? Hola Chalo, dígale. Hola. Hola Chalo, dígale. ¿Cómo estás, dígale? Dígale. Dígale. Ay, hombre. No, no quieren. Son tú, no es igual a las buenas. Vaya, ¿cómo se llama este? Fernando, aquí está Fernando. Mándales a decir algo a sus tíos ahí. Dígale, hola Nando. Hola, dígale. Si allá lo van a ver. Hola tío, dígale. Vámonos, vámonos calín. Vámonos. Dígale, hola tío, dígale. ¿Por qué? ¿Ah? Hola tío, dígale. Ok, aquí estamos adentro de la casa. Mira. Cierro. Aquí está. Sí, Omar. Sonríiente. Niña blanca. ¿Y qué marucha que es eso? Uaaaah. Aquí esta. Lamberto, qué le vas a mandar a jir a que vos, Lamberto? Cualquier día voy a estar con ellos allá. Uy, Chatele, Rafael, míralo, míralo. Mira, está atareado ahorita. Ok, entonces dice Lamberto que va a estar un día allá. Sí, en el norte con ellos. Correcto, entonces un saludo. Un saludo, que se cuiden mucho. Ok, muy bien. Ok, entonces... No, yo no. Vení, Marucha, un saludito, hombre. Ustedes parece que... ¿Qué les pasa, hombre? Que yo no. No, ya dije no y no. Dígales algo, solo dígales. Dígales hola, Marucha. Hola, ¿cómo están, hermanos queridos? ¿Les extrañamos, dígales? No. Sí, hombre. Ah. Dígales. Hola, hola, hermano, dígales. ¿No quieres? Dice que no, dice. Nada, nada. Ok, aquí tenemos los niños. Viene el sombrerudo. Mira quién viene ahí, viene Marvin de arriba, eh. Viene con sus... Con su sombrero de mel, dice. Pura resistencia. Mándales un saludo a los hermanos... A los primos allá en los Estados Unidos. ¡Salude, primo! ¡Que la pasen bien! ¡Cheque! Jajaja. Jajaja. Endame el colito. Jajaja. ¿Ya se ríste? ¿A qué se debe? Jajaja. Morozo, ya mi mano. Jajaja. Jajaja. Jajaja.